Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo a Giovanni Contreras, Pirrus Channel, Adrián Vásquez, Brian Camacho, José Ángel Macías Vásquez, Antonio Metre, Brandon Suárez, Ángel E. García, José Ramírez, Adrián Vásquez y a Rubén Hernández Recuerda que si quieres aparecer en los saludos solo tienes que dar like y comentar al video Y bueno empecemos con la noticia, y es que el atacante de los guerreros estaría en el radar de otra institución del viejo continente Según reporta el Portugal, sin lograr encajar en América, Brian Lozano a mediados del 2017 llegó en condición de préstamo a Santos Laguna Pese a que aún no estaban al tanto de todo lo que sucedería después, el correr del tiempo determinó que el uruguayo y el cuadro de México Pasarían a mantener una relación de amor puro que hasta el día de la fecha sigue latente y viva Lógicamente, con el paso de las temporadas y el aporte brindado por parte del huevo Distintas instituciones del viejo continente comenzaron a posar su atenta mirada sobre la posibilidad de hacerse con los servicios del atacante de los guerreros En las últimas jornadas, elevándose el grado de alerta en la institución de la Liga MX Distintos portales europeos indicaron que Brian Lozano aparentemente estaba en el radar de nada más ni nada menos que el Porto Club que ha sabido nutrirse de muchos jugadores prevecientes de México En esta oportunidad, el diario de Portugal, entrando en detalle con respecto al interés de los dragones azules en Lozano Manifestó que desde la Liga Española también estarían apuntando todos los cañones hacia una posible contratación del huevo El sitio web reportó que el Sevilla de España estaría meditando de forma más que seria Hacer todo lo posible para concretar la incorporación de Lozano y privar al Porto de la misma ¿Y tú qué opinas? ¿Qué debería de hacer Brian Lozano? ¿Quedarse en Santos Laguna? ¿Irse al Porto? ¿Ir al Sevilla? ¿O ir a otro club de Europa? Déjame tu opinión en la caja de comentarios